¿Cómo están? Vamos a resolver el ejercicio 10A. Calcule los siguientes valores absolutos aplicando la definición. Entonces tenemos el módulo de 1 medio más 1. Esta solución que ven acá va a surgir de aplicar primero la definición de módulo. Entonces, módulo de 1 medio más 1 es 1 medio más 1, o sea el numerito que tenemos entre las barras de módulo. Si 1 medio más 1 es mayor o igual que 0. Entonces, fíjense, 1 medio más 1 quiere decir que 3 medios es mayor o igual que 0. Por otro lado, el módulo va a ser menos el numerito que tenemos entre las barras si 1 medio más 1 es menor que 0. Entonces quiere decir que 3 medios es menor que 0. Bueno, ¿cuál rama vamos a escoger? Entonces, 3 medios es mayor o igual que 0, o 3 medios es menor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Que 3 medios es positivo o lo sumo 0, o 3 medios es negativo. Sabemos que 3 medios es un número positivo, entonces vamos a escoger esto. El módulo de x, el módulo de 1 medio más 1 va a ser igual a 1 medio más 1. Resolvemos y esto nos da 3 medios. Hagamos el ejercicio 4. Módulo de 2 menos raíz de 5 y me piden que responda a que es igual. Bueno, esta resolución la vamos a hacer después de aplicar la definición de módulo. Módulo de 2 menos raíz de 5 va a ser 2 menos raíz de 5, o sea el número que tenemos dentro de las barras de módulo, si 2 menos raíz de 5 es mayor o igual que 0. Entonces, nos queda que 2 es mayor o igual que raíz de 5. Por otro lado, sabemos que el módulo de menos raíz de 5 va a ser este numerito que tenemos entre las barras, con el menos adelante, si 2 menos raíz de 5 es menor que 0. Esto quiere decir que 2 es menor que raíz de 5. Raíz de 5 es un número mayor que 2. Entonces, esto quiere decir, si ustedes no están seguros, los invito a ingresar en la calculadora raíz de 5 y van a ver que es un número más grande que 2. Entonces, podemos decir que 2 es menor que raíz de 5. Entonces, vamos a optar por esta rama. Esta rama nos dice que el módulo va a ser menos 2 menos raíz de 5. Por lo cual, entonces, inicialmente teníamos el módulo de 2 menos raíz de 5. Y lo que vamos a hacer es poner que es igual a menos 2 menos raíz de 5. Y distribuimos el menos. Fíjense, menos por 2 sería menos 2. Menos por menos más sería más raíz de 5. Si ordenamos, me queda raíz de 5 menos 2. Gracias. Gracias.